Amigos, el tercer robo de Gallardo ¡Este más o menos el Chico Felicin! ¿Quieres loco que pasamos ahora? ¡Sale con un chicos! ¡Arriba! 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 ¡Este arriba! ¡Arriba! ¡Este arriba! ¡Arriba! 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 ¡Abramos! ¡Arriba! ¡El sabor! Ahora que nos va a ir. ¡Esto es lo que se vea! ¡Hay de hacer cualquier bolita! ¡Umm! ¡Si te he traído! al solcito al Conechón al Conechón Chiquilla Brrrrr Rrrriás sabor gané 1... gané 2, gané 2, gané gané 3 don gané ¡Vamos! 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 ¡Vamos con ustedes! ¡Si hacemos un Millionen De la M Guerre! ¡Vamos! ¡Vamos a mi compañero polluto . ¡Vamos a mi compañero aquí! ¡AQu ludzi en el mundo para todas sus seguidores en esta noche! ¡Aquí han ag�iarlos mas! ¡Añ��고 någon någon! ¡ Folks говорят! ¡Tons de tú! ¡Tons de drie puntos! ¡Tons de dooza puntos!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!